¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. Según Sky Sports, el Atlético de Madrid ya tiene acuerdo con Edinson Cavani, quien llegaría en junio y firmaría por tres años con los colchoneros, aunque negocian para que llegue en este mismo mercado de invierno. Yo ya hice mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy contento en Barcelona, así que cuando vuelva a entrenar, lo veremos, dijo Arturo Vidal sobre su futuro. Carlo Ancelotti fue presentado como entrenador del Everton y habló sobre Zlatan. Sé que termina su periodo en los Estados Unidos, no sé cuál sea su idea, tengo que llamarlo, tal vez lo llame. Si quiere venir a Liverpool para disfrutar, puede venir, pero no para jugar. Alexander Neubel, portero del Schalke, dejará al equipo y el diario Bild en Alemania publica que su destino será el Bayern Múnich. Neubel es visto como el sucesor de Neuer. Por segundo año consecutivo, Kylian Mbappé fue elegido como el mejor jugador francés del año por la revista France Football. Mbappé habló sobre la bota de oro del año pasado en la que quedó detrás de Messi. Sé que Messi me estaba mirando, me di cuenta que podía pelear por el título de bota de oro, pero enfrente estaba Messi, había días en los que marcaba tres goles y él luego hacía cuatro. Recuerdo que se lo comenté a Ousmane Dembélé, no era posible, ¿lo hace a propósito? Un día como hoy, en el 2011, el Atlético de Madrid anunciaba que Diego Simeone sería su nuevo entrenador. El Cholo ha ganado siete títulos con el Atleti. El Español de Barcelona anunció que Pablo Machín deja de ser su entrenador. Los periquitos son últimos en la liga. Christian Eriksen habría rechazado una oferta del Manchester United esperando fichar por el Real Madrid, publica el diario AS. El Lyon trabaja en renovar a Memphis de Paika estará fuera seis meses por lesión. El jugador termina contrato en 2021. The Sun publica que Joe Hart, portero del Burnley, dejaría a Inglaterra para jugar con el Inter de Miami. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Mario y Marifer nos traerán más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.